¡Hola a todos! ¿Cómo están? Aquí está Origins con un nuevo video de Fortnite. En esta ocasión vengo a hablarles acerca de mi opinión acerca de la escopeta de corredera en la temporada 5, lo cual ha sido desastroso y por qué he hecho el cambio últimamente a escopeta táctica. Todos los que vienen al chat me preguntan que por qué uso la escopeta táctica ahora, y las razones son bien obvias. No hay necesidad de por qué me tienen que estar preguntando eso. Todos saben que la escopeta de corredera ahora mismo, no importa si le das a alguien en la cabeza, lo máximo que tú le puedes sacar a alguien a una media distancia con la mira completa en la cabeza. Si acaso, máximo, puedes sacarle unos 90, 188, esos son los números que he estado dando. Apuntando en la cabeza bien, no es nada de que le he sacado 7, pero cuando tú le sacas a alguien 7 daño a la cabeza es porque la apuntaste mal o hubo algo extraño ahí, me entiendo, hubo un problema de conexión también. Pero la gran mayoría de las veces, o sea, yo ni siquiera doy daño de 7, o de 8, o de 20. Mis daños a la cabeza con la escopeta de corredera son de 88, son de 90, y no son la gran cosa. Y entonces siento que la escopeta de corredera es súper débil ahora mismo, súper débil. Para el principio de juego, incluso, tú pones a dos jugadores, ¿no? Que caen en un lugar. A uno le das una escopeta táctica, y a uno le das una escopeta de corredera. Si los dos jugadores tienen la misma habilidad, va a ganar 100% el que tiene la escopeta táctica, pero puede disparar más rápido, y ocupe incluso más balas. En un ambiente cuando tú estás jugando duos o en escuadra, la escopeta táctica habría más, porque puedes tener muchísimas más balas también para disparar. Incluso te da hasta más libertad de que puedas usar más armas. Con la escopeta de corredera, tú obligatoriamente necesitas tener o un subfusil o una Thompson equipándola al lado. Si tú quieres llevar una SCAR, ya eso es problema tuyo. Pero para tú aumentar el chance de ganar con una escopeta de corredera, tienes que tener un subfusil o una Thompson. En el caso de la táctica, te da la oportunidad de que puedas andar con una SCAR, escopeta táctica, sniper, explosivo, llevar doble curación, o llevar el nuevo objeto este que te le transporta, etcétera, etcétera, etcétera. Yo hice el cambio este hace un par de días y me siento súper bien. He estado jugando con táctica, de hecho voy a sacar un video pronto acerca de cómo mejorar la puntería con las escopetas, en especial con la táctica. Voy a enseñarles cómo hacer el strafing y todo lo que sea necesario para que puedan mejorar, ¿no? Yo quiero escuchar la opinión de ustedes. Este video lo quise hacer rápido para aclararle a la gente la razón por la cual no estaba usando escopeta de corredera. Déjenme sus opiniones en el chat. ¿Qué les parece la escopeta de corredera? Porque yo sé que le incrementaron la velocidad un poquitico, no es tanto como la escopeta táctica, pero la cosa no reside en la velocidad con la que tú equipas, sino en el daño y la consistencia de la escopeta de corredera. Ahora mismo estoy tratando de usar escopeta táctica mayormente. La pesada de vez en cuando la uso, pero si encuentro una escopeta táctica azul, normalmente casi siempre me quedo con esa. No me está gustando tampoco llevar sus fusiles, así que pues eso. Eso es lo que van a encontrar en los videos. Van a encontrar pura escopeta táctica. Si es que me encuentro una azul o una verde. Si es una blanca, a lo mejor cojo una escopeta de corredera azul por el daño base, etcétera, etcétera, etcétera. Pues déjenme saber en los comentarios su opinión. Esta es mi opinión, gente. Mi opinión no significa que sea la mejor y mi decisión sea absoluta. Es mi opinión. Ahora mismo la táctica está muchísimo mejor que la de corredera. Y pues nada, déjenme saber en los comentarios. Suscríbanse al canal. Denle like al video si es que les gusta. Compartan con sus amigos a ver si tienen la misma opinión que yo. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Por cierto, gente, síganme en Twitch. Ahí estoy todos los días. Podemos hablar, interactuar para aquellos que siempre me están diciendo que, oh, contáctame, que si esto, que si lo otro. Men, pasen por Twitch. Todos los días yo leo el chat allá. Si pueden apoyarme igual allá, tirarse una suscripción, tirarse un Twitch Prime. También lo aprecio muchísimo. Como siempre digo, no se metan con nadie para que nadie se las meta. Y nos vemos, gente. Chao.